¡Magnífica trova! La bohemia de tus partituras Está en la historia de cada pareja en el balcón Magnífica trova, corazón y pensamiento Luz de mi raza, agradecimiento de mi espíritu Estalla en cada suave gaviota de tu canción Quisiera darles con alegría un pedacito de esta tierra mía Mi linda tierra llena de amores En donde vibran los corazones Quisiera darles con estas notas La algarabía de mis hermanos Son generosos, son campechanos Te dan la mano Y el corazón ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!